El desarrollo social de la Nación tiene una línea de apoyo a la producción o de fortalecimiento institucional que baja fondos no reintegrables para estos emprendimientos. Lo que estamos apuntando actualmente es a que esos proyectos sean realmente sustentables. Entonces nosotros tratamos de brindarle todo el apoyo que necesita la organización o los emprendedores. En este caso tiene también intervención el INTI con apoyo en capacitaciones y luego también una salida comercial porque también están presentes en ferias o en lugares donde se pueda vender los productos. La cooperativa está formada por 11 cooperativistas, artesanos todos, de ahí nace, del grupo nace la idea de fabricar algo en común. En este caso el tema del calzado. Gracias al crédito de desarrollo de la Nación se pudo comprar, obtener las máquinas que pueden verla y fabricar masivamente. Obviamente nos cambió la mentalidad a todos. Un artesano tiene un techo muy bajo en su forma de pensar, vender y producir. Bien, con estas máquinas logramos producir masivamente un producto de muy buena calidad. Se hizo la gestión. Este año se concretó la entrega de fondos en junio de este año. Y bueno, se pudo concretar la compra de las máquinas, la compra de los insumos y en este momento están ya en plena producción. Estamos produciendo lo que es calzado de mujer por ahora, aprovechando el verano nuestro que es bastante arduo, calzados abiertos. Estamos trabajando con cinco firmas en la provincia y esas firmas tienen negocios en Catamarca, en Salta. Son firmas importantes que gracias a nos dan el apoyo y confían en el producto nuestro. Es un gobierno que nos ha apoyado en la idea y nos sigue apoyando porque si bien estamos largando un producto, después nos viene la parte de comercialización. Entonces nos sigue apoyando con capacitación, con ferias. Trabajar en grupo y a este nivel nunca lo había pensado. Nos cambia la vida, nos cambia la vida a todos, como te digo, y siempre para bien, siempre para bien. Estamos sacando un producto que en la aceptación del público es muy bien visto. Entonces queremos ya que vender todo, queremos salir así, que todos nos compren. Pero bueno, hay un camino que hay que realizar primero.